Tiendas alfa desde 5.000 hasta 10.000 y toda la variedad para tu hogar. Ropa para toda la familia, plásticos, artículos para el hogar, utensilios de cocina. Todo para la mascota, artículos ferreteros, accesorios para celular, imágenes religiosas y decorativas, vestidos de baño, piñatería, cosméticos. Desde este momento puedes encontrar todo en decoración navideña y para todo tipo de fiestas. Promociones permanentes y mil productos más. Llámanos al 302-287-8145, al 315-605-54419. En Facebook, encuéntranos como Tiendas alfa desde 5.000 hasta 10.000. Atendemos todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche. Estamos ubicados en la carrera 20, número 2438, Paipa, Boyacá. Los esperamos.